Aunque a veces no me gusta lo que dices Aunque por tu culpa tengo cicatrices en el corazón Nunca te voy a dejar Nunca te voy a dejar A pesar de tus enojos y me grites Aunque a veces solo de verte estoy triste Nunca te diré adiós Nunca te diré adiós Te lastimo y aún me quieres Yo me alejo y tú vienes Somos un complemento perfecto sin explicación Nunca te voy a dejar Somos como Marisa Siempre juntos y aunque el viento muchas veces es violento Eres mi necesidad Nunca te voy a dejar Nunca te voy a dejar Haces menos mis defectos Cada que me das un beso y me vuelvo a enamorar Nunca te voy a dejar Te lastimo y aún me quieres Yo me alejo y tú vienes Somos un complemento perfecto sin explicación Nunca te voy a dejar Nunca te voy a dejar Somos como Marisa Somos como Marisa Siempre juntos y aunque el viento muchas veces es violento Eres mi necesidad Nunca te voy a dejar Nunca te voy a dejar Haces menos mis defectos Cada que me das un beso y me vuelvo a enamorar Nunca te voy a dejar Nunca, nunca Nunca te voy a dejar Nunca, nunca te voy a dejar Nunca, nunca te voy a dejar Nunca, nada